Marta Liberi Camille Clotel Le decían Nos servimos de una alucinada para encontrar lo que buscamos de Cartas desde el manicomio Biografía de Camille Clotel 1 Aún los círculos concéntricos del agua cuando caen desde el puente tus criaturas más vivas en su mármol más de alma en su arcilla que toda la templada perfección de lo que existe Ah Camille la que migra de su época infame hermana a la que exilian los poetas del bien los monarcas que escriben la historiografía del arete y su séquito de ideas ese eclipse perpetuo del poema que agoniza las enciclopedias Camille ellos no saben que la poesía es viento que hay un pájaro de luz y uno de sombras amaneciendo el tiempo anocheciendo el día sin cronos que devora sin virgilio que guía 2 Mármol de luto en pedazos veo tu noche esa última noche del deseo cuando el gesto de ir pide un milagro que cada mármol vibre bajo el puente que caigas como Ofelia hacia un descanso de flores en el cuerpo y despedida y tus criaturas no hundan su materia que algo más hubo en ellas y era el gesto tu alucinación hermana era la vida la trinidad del alma en eterno combate el beso y ese roce inaugural la pasión detenida y palpitando pero vivir Camille es comprimirse para ocupar la sombra del cuerpo permitido hasta la cifra exacta que nos designa el día en que habremos de ver la luz o hallar la sombra vivir es accionar los mecanismos del histriónico gesto del presente es herir la grandeza en cada rito es callar sobre todo callar siempre que no imagine nadie que en tus manos ay pequeña exiliada tembló un ángel 3 aún recuerdo esa noche no vivida la tormenta de mármol desgrabando tu cuerpo aquel puente y el agua de círculos concéntricos nadie te escucha ahora nadie entiende habrá quedado el gesto decidiste la arena pero la arena es noble Camille siempre despierta las páginas del mar y el viento hacia el sin límite y muestra su grandeza al hacedor sin cruz al poeta sin clavos que en el mar se descalza de gravedad alzando un gesto de plumas y eternidad sobre el agua decidiste la arena te decidió la arena tu escultura no cabe en el mármol tan grávido tu escultura es metáfora de todo lo intangible con el Gracias por ver el video